Su nombre proviene del término hebreo usado para las tiendas o moradas temporales entre el pueblo de Israel, el cual se tradujo del latín tabernaculum al castellano tabernáculo. De esta manera se le llamó religiosamente al primer santuario hebreo portátil, erigido por Moisés y la orden sacerdotal, fuera del campamento israelita, durante el éxodo en el siglo X a.C. A causa de la impureza del pueblo hebreo tras la adoración del becerro de oro, el tabernáculo fue elevado en el perímetro del campamento, aunque más adelante se trasladaría en medio del mismo, luego de la purificación israelita en el monte Sinaí, para luego emprender la marcha hacia la tierra de Canaán. El santuario acompañó a los israelitas en su peregrinación por el desierto al ser todavía un pueblo nómada. La columna de fuego en la noche o la nube en el día, era lo que dirigía los movimientos del tabernáculo por orden de Dios. Si el tabernáculo debía permanecer estacionado, la nube se ubicaba sobre él. Si había que marchar, la nube se elevaba y marcaba el rumbo a seguir. Al tener que levantar el campamento, los sacerdotes desarmaban el tabernáculo y lo cubrían cuidadosamente, y los levitas que les ayudaban lo transportaban según el orden establecido para marchar. La importancia del tabernáculo, se aprecia por la cantidad de capítulos que se le dedican en el libro del Éxodo, que es una tercera parte de su total, dado que fue el santuario de reunión por más de cuatro siglos, hasta el reinado de Salomón y la construcción del templo en Jerusalén. Se estableció un orden para que las tribus acamparan alrededor del tabernáculo, extendiendo el campamento a unos 19 kilómetros cuadrados aproximadamente. Las personas más cercanas al tabernáculo eran Moisés, Arón y su familia. Luego le seguían, los jersonitas al oeste, los coatitas al sur y los meraritas al norte. Las doce tribus de Israel acampaban a cada lado de tres en tres. La tribu del centro servía para dominar su lado de la siguiente manera. Judá al este con Isaacar y Sabulón. Efraín al oeste con Manasés y Benjamín. Rubén al sur con Simeón y Gad. Idán al norte con Neftalí y Aser. Como dato curioso, el orden de las doce tribus alrededor del tabernáculo se debe a la fuerza militar en número que cada uno tenía durante la marcha en el desierto. Judá era la tribu más numerosa y tomaba la delantera, le seguían Isaacar y Sabulón. Rubén, Simeón y Gad formaban la segunda gran división seguidos por la compañía central, que eran los levitas que llevaban el tabernáculo. Luego el escuadrón tercero consistía en Efraín, Manasés y Benjamín como las tribus más pequeñas. El último lugar correspondía a Adán, Aser y Neftalí quienes cerraban la retaguardia con fuerza por su gran número militar. Dios llamó a Besalel y a Aoliab para ser los artífices de la obra. Las cualidades de Besalel eran admirables, estaba lleno del espíritu de Dios, además el Señor le había llenado con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, y puso en su corazón la capacidad para enseñarle a Aoliab el oficio. En aquella época, se consideraba al corazón como el sitio de la voluntad o lo que significa hoy en día la mente. Besalel era un hombre sabio, inteligente, preparado, artístico y no egoísta. El Señor puso la habilidad en sus manos, la inteligencia en su mente, la voluntad en su persona y la buena disposición de enseñar a otros para el bienestar de la obra. Besalel y Aoliab debieron ser ejemplos para todos los que sirvieran a Dios en las siguientes edades. Al ser el primer santuario hebreo no fijo, fue construido según el modelo y las órdenes precisas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, razón por la cual no se dejó nada en absoluto a la inventiva o iniciativa humana. Cada uno de los detalles tenía su importancia y significado espiritual. El tabernáculo estaba diseñado para desarmarlo y transportarlo cuando las circunstancias lo requirieran. Esto era indispensable en la marcha por el desierto, y aún más en Canaán tras las continuas guerras. El tabernáculo consistía en el patio exterior, que sería el atrio cuadrangular de unos 45 metros por 22.50 metros y la tienda principal. Al patio externo se accedía por un portal orientado hacia el este, en donde se hallaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. El tabernáculo se hallaba dentro del patio y estaba dividido en dos sectores principales, el lugar santo y el lugar santísimo. Los cuales estaban separados entre sí, por un velo como el que hubo luego en el templo de Jerusalén. El lugar santo tenía unos 15 metros de longitud, por 6 metros de anchura y 5 metros de altura. Y por otro lado, el lugar santísimo era un recinto cúbico de 5 metros en sus dimensiones. Fue armado fuera del campamento, empezando por el atrio que lo rodearía, el cual estaba limitado por 60 columnas de metal con capiteles de plata colocados sobre basas de cobre. Estas columnas servían para colgar las cortinas que cercaban el atrio y que eran de lino blanco torcido, salvo la parte oriental que era de lino torcido de colores azul, púrpura, carmesí y blanco. También tenía tres paredes de madera de acacia y cinco columnas cubiertas de oro en la entrada que sostenían las cuatro cubiertas del tabernáculo. La primera y más bella cubierta era la que tenía los cuatro colores simbólicos y los bordes con figuras de querubines que separaban el lugar santo del santísimo en el interior del tabernáculo. La segunda cubierta era de pelo de cabra compuesta por 11 piezas. La cubierta externa era de pieles de carneros teñidas de rojo y finalmente había una cubierta de pieles de tejones que protegía las otras tres cubiertas. El resto de los materiales usados para la construcción del tabernáculo consistía en oro, plata, bronce, más telas teñidas con los cuatro colores principales del santuario y grandes cantidades de tablas de madera de acacia talladas que también fueron usadas para la fabricación del mobiliario del tabernáculo. Estos y muchos otros temas los seguiré desarrollando con más detalles en próximos vídeos.